Es el sábado y de noche, yo no quiero más reproche, cuando yo diga tu nombre, solo súbete a mi coche. Muy, muy linda experiencia ahí en Buenos Aires, la verdad muy contento por la invitación de Robert Biglione, que es uno de los productores de ahí de Canal 13 y nada, una experiencia muy, muy linda. Ustedes vieron como se coparon todos los jurados y eso, la verdad que bueno, me fue muy bien. Gracias al amigo Pedro Silva que me dio la pista ahí de la canción Tira para Arriba, que bueno, me dieron varias opciones y las que más les gustó, digamos, canté como 6, 7 en el pre-casting, de lo que más o menos hago yo, y bueno, pero les gustó más esto de lo que es el Tira para Arriba, el boom. Así es. Bueno, te vimos que Rocío Marengo te apoyó a full. A morir, sí, no, la verdad, mis respetos, una genia, Rocío, que fue la que me encontró ahí en el estudio. Imagínate, iba a cantar el viernes, no llegué con el tiempo, el lunes había gente que venía de hace dos semanas, y el martes, digo, yo ya me tenía que volver aquí a Santiago, y me dice, ¿vos no estabas desde el viernes? Sí, le digo. Y bueno, ¿y por qué es que no vas a cantar? Sí, mirá, soy de Santiago y le cuento todo. Y bueno, fue también una de las personas que me ayudó ahí a terminar de hablar con todos los productores para poder estar en el programa. Bueno, también te tocó hacer otras actividades, fue un viaje de mucho trabajo, de agenda laboral, de lo que se viene. Sí, así es, así es. Tuvimos tres días de trabajo a full con Marce Fontela, Marcelo Fontela, que es un productor audiovisual de Buenos Aires, es de Capital Federal él, y con Andy Larsen, sí, que gracias a Hugo Moser, un reconocido, un grosso, le mando saludos, pude, bueno, armar este equipo de trabajo para lo que es el tercer videoclip, que es Siempre Fue Así, la tercera canción. Así es. Y también, bueno, preparándose lo que se viene, te va a tocar volver a tu lugar de estadía en cualquier momento. Así es, y nos volvemos a México de nuevo, a seguir perfeccionándonos, a seguir estudiando y a seguir haciendo mucha música. Ojalá que podamos recorrer otros países de Latinoamérica y, por qué no, la gran Norteamérica, llevando todo nuestro ritmo latino. Ojalá, ojalá que así sea. ¿Para cuándo le estreno el videoclip del nuevo? El 27 de agosto. Atentos todos que se viene la nueva canción. Siempre fue así. Un excelente trabajo audio y visual. ¡Suscríbete al canal!